Que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme Mételos con alguien que quiera aprender teclado o tenga ya nociones y quiera perfeccionar más las canciones Y vamos a comenzar directamente con el verso y nosotros vamos a entrar a la parte donde dice Que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme Apostaste, me obligaste a buscar en otras partes amor No, yo sé que en ese escenario ajugué mi papel No, yo sé, se ha hecho tarde Ok, básicamente vamos a ir tocando esta serie de acordes Que me soltaste Ok Vamos a iniciar aquí Me soltaste Ok, seguimos manteniendo este acorde Que me soltaste, me soltaste Ok, pasamos el bajo a fa sostenido Y después Cuando más Do sostenido mayor Necesitaba aferrarme Volvemos a repetir Apostaste, me obligaste Ok, a buscar en otras partes amor Ok, aquí terminamos en sol sostenido mayor Y después No, no sé En ese escenario Ok Y ahora Se ha hecho tarde Acabamos en re menor Tarde Y vamos subiendo Ok Ok, si no alcanzaron a apreciar acá Se ve en la segunda pantalla Ok Ahí va otra vez Se ha hecho tarde Para volver Para volver Para volver Oh Tú tan reservado Yo pidiendo parte de mí Parte de ti Ok Básicamente Vamos a seguir una secuencia Que va a ser la siguiente Ok Esa sería la secuencia Ahora la voy a hacer lenta Para que aprecien Qué notas estoy tocando Y reincorporamos De esta forma Tocamos Do Y otra vez Tú tan reservado Y yo pidiendo parte de mí Y después Parte de ti Ok, aquí Parte Dos Sol sostenido mayor Parte de ti Dos Sostenido mayor Ok Tu mano Era Mi Fe Mi propia Pie Y de repente Y aquí Mi propia Pie Y ahora Mi de repente Ok Básicamente Estamos aquí Mi propia Mi propia Y ahora Lo que vamos a hacer Lo siguiente Y de repente Caemos en sol sostenido mayor Ok Lo vamos Disminuyendo hacia arriba Ok Entonces estamos aquí Propia pie Ok Nos adornamos de esta forma Mi propia pie Mi propia pie Y de re Ok Básicamente vamos a arpegiar Y tocamos el sol sostenido mayor Ok Mi propia pie Si se dan cuenta lo voy subiendo Ok Y empezaríamos con el coro Ok Y de repente Me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Acostaste Me obligaste A tu estar en otras partes Amor No Sé Que en ese escenario Bajo de mi papel Ok En el coro vamos a Básicamente vamos a Lo voy a hacer lento Para que lo aprecien Ahí va Me soltaste Me soltaste Me soltaste Ok Básicamente vamos a Como a interpretar la voz Pero en el piano Ok Me soltaste Me soltaste Ok Tocamos aquí así Cuando más necesitaba Aferrarme Y volvamos a Y volvamos a Repetir Apostaste Me obligaste Ok Y enseguida Hacemos lo siguiente A tu Más Tres Partes Amor Ok Espero que no se les haya complicado eso Lo voy a hacer otra vez Me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Apostaste Me obligaste A buscar en otras partes ¿Ok? ¿Ok? Y después No Yo sé Que en ese escenario Ok Aquí la clave de esto Vamos a ir No No sé Que en ese escenario ¿Ok? Y rematamos aquí En Fa Y volvemos a hacer lo mismo ¿Ok? No No Sé Que en ese escenario Iba jugando el papel ¿Ok? Tocamos 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 La sostenido Este acorde Y mi Mi Digo Y Fa Y volvemos a hacer No No Sé Que en ese escenario Iba jugando el papel No No Sé Se ha hecho Tarde Ok Se ha hecho Tarde Re Menor Sol Sostenido Mayor ¿Ok? Para volver Y entra un solo Ok Básicamente Se ha hecho Tarde Para volver Empezamos Ok Aquí Acabando el solo Luego Hacemos lo siguiente Empezamos A Los acordes De la mano Izquierda Y aquí Nada más Mantenemos Esta nota ¿Ok? Ok Ahí va Otra vez Y después Me Me Soltaste Me Soltaste Soltaste ¿Ok? Esta ya la habíamos visto Me Soltaste Me Soltaste Cuando Más Necesitaba Fer Acérrame Apostaste Me Obligaste Ok Aquí Apostaste Me Obligaste Ok Este es de paso Me Apostaste Me Obligaste Fíjense bien Apostaste Me Obligaste A Buscar En Otras Partes Amor Y Otra vez No Sé Que Necesitaba Jugar Ni Papel Esta ya la habíamos visto No 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 Sé Es Demasiado Tarde Para Mover No Sé Ok Ok En esta parte Estamos No 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 Sé En ese escenario Fue En el papel No No Sé Es Demasiado Tarde Para Volver No Ok Aquí Fíjense bien B Entramos Ok B Y No Lo Sé Ok Vamos subiendo Re Sostenido Menor No Lo Sé Fa Sostenido Mayor Y al Final Arpegiamos Aquí No Sé Y después No No Sé No Sé Ok Arpegiamos Y después Lo Empezamos Lo Lo Sé Lo Sé Lo Sé Ok Y eso sería Básicamente El tutorial Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo Video